Bienvenidos a mi canal de YouTube, el día de hoy voy a enseñarles cómo calcular el rendimiento de combustible de sus automóviles esta situación debemos tomarla en cuenta porque si tenemos un rendimiento bajo de combustible vamos a estar gastando dinero innecesariamente y pues también es muy posible que tengamos contaminación y siempre que nos afecta nuestro bolsillo pues negativamente debemos hacer algo para poder recuperar el rendimiento óptimo que pueda tener nuestro vehículo en este momento nos encontramos en una estación de servicio como ustedes se pueden dar cuenta y antes de realizar el repostaje de combustible quiero mostrarles el kilometraje en el odómetro parcial que está en 466.2 este kilometraje de 466.2 lo he recorrido aproximadamente en una semana y también pueden darse cuenta que el indicador de combustible se encuentra ya en la zona roja voy a prender el tablero para que se den cuenta que no sube está en la zona roja y eso indica que el tanque de combustible está prácticamente en cero y como vamos a hacer vamos a hacer de la siguiente manera sabemos que tenemos un kilometraje por tanque de 466.2 kilómetros y vamos a repostar y saber cuántos galones nos va a llenar el tanque y vamos a dividir la cantidad de kilómetros para el número de galones y de esta manera sabemos cuántos galones por cuántos kilómetros perdón por galón va a recorrer nuestro vehículo normalmente un vehículo en buenas condiciones de los actuales entre 800 centímetros o de 1000 centímetros recorre alrededor de 60 kilómetros por galón que son más o menos 15 a 16 kilómetros por cada litro que sería también la otra forma de medir y también se puede a veces saber cuántos kilómetros perdón cuántos litros son necesarios para recorrer los 100 kilómetros que también lo podemos hacer tengo aquí a mano una calculadora y luego de que sepamos cuántos litros y cuántos galones exactamente van a llenar el tanque entonces vamos a hacer una simple división y sabemos en este caso cuál es el consumo y el rendimiento medio que tiene este vehículo estoy yo viviendo en una ciudad que tiene un tráfico medio y también he recorrido algunos tramos de velocidad alta entonces el kilometraje que voy a secar por cada galón o por cada litro va a ser muy aproximado y muy real como ustedes van a ver y será cerca de 60 kilómetros por galón si ustedes tienen un kilometraje menor lo que tienen que hacer es revisar la forma que ustedes están conduciendo posiblemente están acelerando en los semáforos y necesariamente están perdiendo gasolina están con algún problema mecánico en su vehículo entonces si ustedes tienen un rendimiento muy bajo revisen primero la forma que ustedes manejan si el vehículo tiene algún inconveniente y de esta manera pues hablan cómo corregirlo después de un momento continuamos con el vídeo una vez que sepamos cuántos galones de gasolina ingresan al tanque completo bien acabo de poner gasolina hemos llenado el tanque con 7.83 galones con un valor de 14.50 dólares como les había mostrado ya pusimos combustible fue por un valor de 14 dólares con 50 centavos y una cantidad de 7 galones con 83 y prácticamente 8 galones en este momento ya podemos poner en cero el odómetro parcial para poder tomar el kilometraje recorrido para este tanque que está completamente lleno en este momento está casi por llegar a full una vez que acabamos de poner combustible vamos a poner el odómetro en cero ahí se encuentra en cero y luego de aproximadamente una semana de mis recorridos tendré un poco más de 400 kilómetros y yo podré calcular nuevamente si el rendimiento de combustible se mantiene dentro de lo especificado que son alrededor de 60 kilómetros como vamos a ver este indicador le toma un poco de tiempo llegar a full pero mientras tanto que continuamos con el resto del vídeo les voy a mostrar una vez que ha llegado a tope bien como podrán notar ya tenemos un recorrido de un kilómetro y medio y el medidor de gasolina que se encontraba más o menos a tres cuartos de camino ya ha llegado a su máximo bien ya con calculadora en mano vamos a tomar vamos a tomar la calculadora y vamos a dividir 466.2 kilómetros que fue lo que recorrí con tanque lleno dividido para 7.837 que es lo que me aparece aquí en el recibo como la cantidad de galones necesarios para llenar el tanque y tenemos un valor de 59.49 kilómetros por cada litro entonces ya sabemos que el vehículo se encuentra realmente en perfectas condiciones de funcionamiento sabemos que si tenemos un recorrido un rendimiento de alrededor de 40 kilómetros o menos nuestro vehículo está presentando un consumo excesivo y simplemente pues no está bien deberíamos hacer algo más deberíamos revisar como les decía nuestra forma de conducir si el vehículo está presentando algún defecto que le haga consumir más y pues de esa manera vamos a saber cómo corregir el problema también se pueden preguntar cuántos kilómetros por litro eso sería muy fácil tenemos 7.837 7.837 galones cada galón tiene 3.785 litros entonces vamos a sacar la cantidad de litros que contiene el tanque lleno y estamos hablando de 29.66 litros de tanque entonces vamos a ver a obtener el kilometraje por litro 466.2 dividido en este caso el Answer contiene el valor de 29 y pico de litros que tiene el tanque lleno y nos da 15.72 entonces sabemos ahora que nuestro vehículo tiene en promedio un recorrido un rendimiento de combustible de 60 kilómetros por galón en ciudad o de casi 16 kilómetros por litro en ciudad este kilometraje es un poco mayor si movilizamos nuestro vehículo en una autopista entonces este rendimiento se nos va a subir y vamos a tener alrededor de casi 20 kilómetros por litro y alrededor de 70 75 kilómetros por galón entonces sabemos cómo se comporta nuestro vehículo y este sistema que les muestro es aplicable a cualquier tipo de vehículo entonces ustedes si no tienen un parámetro de rendimiento de su vehículo calcúlenlo de esta manera ponen en cero su odómetro parcial recorren hasta que quede el tanque bueno en ese momento que ponen el odómetro en cero llenan el tanque luego cuando el tanque se ha vaciado por completo dividen el kilometraje del odómetro parcial para la cantidad de galones que ustedes han puesto en el tanque y de esa manera saben el rendimiento no importa el vehículo lo que sea lo aplican de la misma manera entonces bien amigos ya saben cómo realizar cómo obtener cómo calcular el rendimiento de combustible de sus vehículos y espero que esto les pueda servir si el video les gustó dejen su like muchas gracias por vernos suscríbanse a nuestro canal gracias nos vemos hasta la próxima gracias